Gracias por ver el video 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 pregunta, pues usted me la hace. Amén. Así evitamos interrupciones a no tener que proceder a otro punto que no quiero tocarlo. Y ahora va a Jesús. Primero litio, capítulo 11. Primer punto que no... Ahora vamos a tener que regresar de nuevo, porque esto es para que entre en tiempo. Voy a hacer una pregunta y si usted la sabe, me levanta la manita y me contesta. Primer punto aquí es, ¿quién está escribiendo aquí en 1 Coríntios, capítulo 11? Pablo. Pablo. Bueno, cada vez se le aportó el Pablo. 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 ¿Ven? Vamos a ver con lo que es Pablo. Amén. A quien Dios le da esta carta. Amén. ¿Alguien podría decirme de qué se trata el libro? No el 11, sino el libro de Primera de Polítios. Pero porque para qué entender esta palabra, tiene que entender todo completo. Esto no... Hay una historia con esto. O sea que esto es un complejo de ciertas cosas. ¿Alguien sabe qué significa o de qué se trata el libro de Primera de Polítios en el libro completo? Es una carta que el hermano Pablo le hace al inventario de Polítios. Y no me equivoco, los inventarios tenían que estar disfrutados y en esta carta querían asegurarse de tocar los puntos que estaban luchando en el mundo. Perfecto. Amén, Cristo. Para la purificación de la iglesia. Para la purificación de la iglesia. Ambas respuestas están correctas. Me explico. Primera de Polítios trata de problemas y soluciones de la iglesia. Amén, Cristo. En un resumen de lo que, amén, que está hablando la hermana, es problemas y soluciones de la iglesia. Primera de Polítios, lo que sucedía es que en Corintios, como usted lo está viendo aquí, es el nombre de la carta. El lugar donde estaba esta iglesia se llama Corinto, no Corintio, es Corinto. Y si vamos al capítulo 1 del 1 de Corintio, simplemente voy a utilizar y voy a leer los primeros dos versículos para que entendamos para quién es esta carta. Me explico por qué. Hay gente que, ¿verdad?, le gusta sacar las cinco patas al gato, pero yo, ¿verdad?, el gato tiene cuatro y no paren más. Y si hay un gato con cinco patas, es un gato a lo normal. ¿Ven? Así que vamos a utilizar la palabra siempre del Señor, dice, el primero de Corintio, capítulo 1, vamos al 1, me lo deja el 11 marcado. Ven, pinta así la palabra del Señor que va a dar en página. A la gloria del Padre, deriva del Espíritu Santo y la iglesia se dice, vaya conmigo, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Coma. Ahora, hago esta pausa. Pablo, ¿se llamó el mismo? No. ¿Vamos aquí? Pablo, ¿se llamó el mismo? No. Ahí dice que ¿quién lo llamó? Dios. Dios, por voluntad de Dios, o sea, que da propósito y plan de Dios, amén, que Pablo fuese apóstol, apóstol de Jesucristo, servidor de Jesucristo. Pablo tiene una encomienda de ir a distintos lugares, levantar obras, presentar el plan de salvación, levantar una iglesia y seguir caminando. Esa era su llamado, su función. Ahora, y al hermano sostén, a la iglesia de Dios, que está ¿dónde? En Corintios. Corintios, en la carta, Corintios, en el lugar. ¿Ven? Esta es una cosa que ustedes deberían de dar y apuntarla para que no estén ninguna confusión. Corintios, o sea, que está calentada, mira, para que ustedes entiendan. Porque hay gente que dice, no, que esta doctrina del vero era para esa gente, ¿verdad que sí? Es una de las puntas, ¿verdad? De lo que cobran muchas generaciones, que eso era para el tiempo de los Corintios, eso era para la iglesia de Corintios. Pero mira lo que me dice la Biblia. Dice, esta carta está dirigida a la iglesia de Dios, que está en Corintios. O sea, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. O sea, aparte de que esta carta está en Corintios, es para todo aquel que es, escucha bien, santificado en Cristo Jesús, llamados a ser santos en cualquier lugar, o los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Cuando yo entre aquí, esta tarde, ahorita que entré en la puerta, estaba, ¿verdad?, cantando al Señor, y me gustaría que la persona que estaba cantando, ¿verdad?, levantara la mano arriba. Ahora la pregunta es para usted, y quizás durante el estudio, ¿verdad?, voy a utilizar un poquito de sarcasmo, pero es para probar un punto, ¿verdad?, pregunta que te hago, ¿verdad?, cuando usted estaba cantando, ahorita, usted estaba cantando, aunque, ¿verdad?, estamos, ¿verdad?, en la casa del Señor, y mi pregunta para usted, es, ¿usted considera que usted estaba invocando el nombre del Señor mientras cantaba? O sea, que mientras entramos en este nombre de esta tarde, usted está orando al Señor, está orando a Dios, ¿usted considera que usted es una persona que está invocando el nombre del Señor? Entonces, lo que usted considera que está cantando también es para usted. ¡Voy a Dios, Jesús! Es que yo quiero dar estos puntitos claros para que en el futuro nadie le pueda decir, no, pero que esa era para él. No, esto es para usted. Si usted está aquí y tocando a Chango, y a Dios, ¿está?, ¿eh?, pero si usted está tocando el nombre del Señor, esto es para usted. Gloria a Dios, Dios. Regresamos al capítulo 11, una vez más. Versículo 1. Ya sabemos quién escribió la carta, ya sabemos en qué lugar estaba dirigida esta carta en ese cortito. y sabemos para ti en la carta para ello y para ok Pablo en el versículo 1 dice del capítulo 11 ser imitadores de mi así como yo Pablo está leyendo conmigo capítulo 11 versículo 1 ser imitadores de mi así como yo de Cristo o sea que hay un testimonio acerca del que está escribiendo esta carta aparte de que Dios da testimonio de nosotros el mismo pudo pararse en un lugar y decir a través de esta carta porque la razón es que Pablo no estaba en este lugar en esta iglesia, había una hermana de la iglesia porque Pablo estaba preso y cuando los problemas estaban surgiendo dentro de la congregación esta hermana le enviaba unas cartas a Pablo presentando la situación que estaba ocurriendo en la iglesia y Pablo se metía y dirigido por el Espíritu Santo pues contestaba en esta ocasión él está diciendo ser imitadores de mi como yo de Cristo o sea él está diciendo el ejemplo que usted ve en mí es digno de imitar Pablo está diciendo yo soy una persona la cual tú puedes seguir y te garantizo que vas a sacar y voy a sacar o va a sacar de usted el carácter de Cristo una dos yo soy una persona la cual tú puedes imitar y te aseguro que vas a llegar al cielo porque mi carácter y mi conducta y mi forma de ser y expresarle amén yo estoy imitando a Cristo por lo tanto ya mismo vamos a entrar en lo que es la jerarquía espiritual Pablo ahí está diciendo tú puedes someterte a mi ejemplo porque yo estoy sometido a Cristo amén amén gloria a Dios ya el carácter lo vamos a entender versículo 2 os alabo coma hermanos coma porque en todo os acordáis de mí y retenéis las ilusiones tal como las entrevé Pablo si nos vamos al capítulo 1 nos vamos a ir al capítulo 1 ya mismo apúntelo para que vaya a su casa para que usted constrime lo que le vamos a hablar porque el tiempo no me rinde para entrar al capítulo 1 porque si fuese así pero si voy a irle por encima pero el capítulo 1 Pablo me está me está claudriendo Pablo está claudriendo me dice Corinto porque decía el cabalera la iglesia de Corinto amén yo no sé qué conocimiento tú tengas de esta iglesia pero esta iglesia abundaba los doles del Espíritu Santo era una iglesia amén que aparte de que había miles de problemas en la congregación era una iglesia donde se daba una libertad al Espíritu y Pablo le está diciendo en ese Corinto oye yo los aplaudo a ustedes porque les están activados los nueve errores estaban activados en esta iglesia había discernimiento se hablaba en lengua había una liberación sanidad había una interpretación haberse manifestado el don de servir tantos dones que poseían en ese Corinto que Pablo en una ocasión en el capítulo 1 comienza a aplaudirlo pero a la misma vez le está diciendo aunque estoy contento de cierta manera porque lo que implantamos en aquel lugar el mover el conocimiento amén la búsqueda que implantamos todavía persiste por lo tanto está diciendo os alabo el mar porque en todo os acordáis de mí y retenéis las ilusiones tales como las entregué o sea que hasta este momento la iglesia estaba en el orden estaba aunque había sus problemas y Pablo estaba resolviendo pero dice usted a mí en qué iglesia no hay problema amén es así en la iglesia que no tiene harina tiene mandinga el que no cogea de una pata cogea de otra crazy lord está siempre que se canta el piripol y llega con la iglesia en la espalda y nunca paga y nunca cae pero en el oculto es tremendo crazy lord crazy lord pero Pablo aquí no está ese es otro tema eso es Pablo lo diga pero Pablo aquí está diciendo ustedes han guardado las ilusiones o sea que han persistido en la doctrina porque lo que Pablo le estaba dando a ellos que era fundamento doctrina alguien sabe lo que significa doctrina doctrina la gela del hombre enseñanza enseñanza doctrina significa la gente escucha doctrina y no ha habido bienza de pantalones de maquillaje porque se menciona esa doctrina y la gente no lo piensa lo que es lo interior hermano verdad ese es ese es serio de lo que Dios comienza a hacer por dentro pero doctrina o sana doctrina equivale a una sana enseñanza a ser educado a ser educado por la palabra pero correctamente y Pablo estaba enseñando y doctrinando en ese Corinto y hasta el momento él estaba aplaudiendo a Corinto también porque había retenido la doctrina la enseñanza a las intrusiones que él había plantado en aquel lugar ahora pero quiero que sepáis oye vamos a pintar que se pone bueno vamos aquí pero quiero que sepáis ¿qué dice ahí? que Cristo ¿qué? ¿qué ha comido hermano? ayúdenme aquí quiero que sepáis que Cristo ¿qué? en la cabeza de todo hasta el coro en la cabeza de todo varón y el varón en la cabeza de la mujer y dio la cabeza de Cristo vamos a ver que dijo y dio la cabeza de Cristo eso se llama jerarquía espiritual jerarquía espiritual quiero que lo presentáis lo que pueden ver de ambos lados jerarquía espiritual mira yo Cristo hombre mujer y quiero hacer una pausa porque la jerarquía espiritual no es igual o no es igual a la licencia dada a un hombre para aplastar a una mujer ¿me entendieron? crazy boy porque si jerarquía espiritual significa que yo escucha que yo puedo hacer como hombre con mi mujer ¿verdad? lo que a mí me da la gana humillar y aplastarla entonces Cristo también lo puede hacer conmigo porque es mi cabeza estamos aquí amén jerarquía espiritual significa que hay un orden hay un orden y en el momento dado que uno de esos cuatro compartimentos se salga del orden establecido escucha bien escucha la jerarquía espiritual ¿verdad? se une y ya no es saludable amén por lo tanto para que una mujer pueda estar sometida a su marido ese marido tiene que estar sometido a Cristo amén crazy boy ¿estamos aquí? amén y usted mira pero si mi esposo no le sirve al Señor y ella ponte la pregunta y usted dirá pero si mi esposo no es cristiano me tengo que insometer ¿le doy la respuesta? ¿quiere saber? la respuesta es no acuérdese que empezamos iniciando este estudio diciendo que esto es la mente que no entiende no entiende las cosas espirituales y la el espiritual no debe compaginar con las cosas carnales me explico me explico si tu esposo no le sirve al Señor en lo que se trata de la vida espiritual usted como mujer de Dios amén no está en la obligación de someterse a Él sino que ahora su cabeza viene a ser ¿qué? Cristo amén ahora no significa que usted no debe cumplir con sus deberes conyugales usted si su marido no le sirve al Señor también usted no se someta a Él porque si usted somete a tu marido que lo que debe es que tumba y va a caminar al infierno entonces para él que vas tú también Dios usted cumpla como esposa posible ahora lo que tenga que hacer haciendo como mujer amén amén porque es tu responsabilidad como mujer pero en la jerarquía espiritual si la mujer es viuda si es una doncella soltera o si su marido no le sirve al Señor amén esta jerarquía espiritual no aplica a usted porque esto aplica al hombre que su cabeza es Cristo y si tu marido es un borrachón Cristo no es la cabeza de él ¿estamos aquí? amén entonces ¿cómo va a ser entonces o es Cristo o es el diablo gloria estamos aquí por lo tanto si esa mujer también es viuda soltera o su marido no le sirve al Señor ya en este caso la jerarquía es el primer es el hija Dios Cristo y la mujer gloria a Dios estamos aquí la doncella la viuda la anciana y la que verdad es su marido no le sirve al Señor aparte aparte de Cristo también están sometidas ¿quién más? a sus pastores amén y a la doctrina que es la iglesia amén ese es el orden del Señor gloria de Dios ¿verdad? subendeos a vuestros pastores que me dan vuelvo a alcanzarlas porque yo solo quiero dar cuenta amén praise God hebreos hebreos ¿verdad? hebreos hebreos 13 17 por aquí hebreos 13 17 si no es ese que le gustan no se preocupe praise the Lord gracias ¿verdad que sí? obedecemos a vuestros pastores amén así que es hebreos 13 17 gracias Señor que me hagan ahí para los amores amén amén dice y voy a hacer la pausa aquí con el 3 el 4 ahí estoy conmigo esa enseñanza de lo que es la doctrina del veo lo antes de yo estar aquí permíteme entrar en un poquito de historia amén yo no sé si tú entiendes pero todo relato bíblico ¿verdad? yo no sé cuándo han tenido el privilegio del instituto ¿verdad? y si no han tenido el privilegio pues no importa yo tampoco he ido amén mi esposa gracias Señor ya en este mes terminó su tercer año y yo yo tengo ni media hora del instituto pero ahí vamos amén el Señor nos ha capacitado los enseñados pero el instituto para aquellos que han ido hay una clase que se llama la historia de la iglesia ¿verdad? porque hay cosas que no están en la Biblia pero se estudian porque es que historia de la iglesia pero para que usted me entienda voy a tocar un poquito de la historia no de la iglesia voy a tocar un poquito de la historia de Corinto si tú te vas a cualquier encyclopedia o cualquier información acerca de qué lugar era Corinto amén te va a explicar porque la historia es algo que no se puede cambiar ni se puede inventar lo que pasó era lo que hay que hacer amén la historia relata que Corinto era un lugar de puerto era un lugar donde se vendía y se compraba mercancía era un lugar muy bien popular pero era un lugar donde habitaban dos clases de personas dos clases no había dos clases de personas que estaba hablando en grupo dos clases de gente te explico la gente que había aquí eran o muy high class eran gente de ¿verdad? como dirían de cuido blanco eran conocidos como los filósofos de Corinto y si no eran muy filósofos pues entonces la otra la otra grupo de personas que estaba en Corinto era el grupo bien bajo mundo que eran ¿qué? los de gato los homosexuales las lesbianas y en Corinto lo que andaba era la prostitución busquen lo que estoy todo abordaba la prostitución antes de Cristo llegar a Corinto que Pablo entra con la revolución del espíritu este lugar estaba dado a la inmoralidad sexual ¿verdad? y al sexo esta gente lo que tenían era por días era un lugar donde no había un desemprano sexual ¿verdad? y Corinto cuando antes de Cristo llegar a Corinto que Pablo iba con el evangelio de Cristo y demostración del poder porque eso fue lo que él dijo en el capítulo uno yo no vine a ustedes con palabras persuasivas sino con demostración del poder ¿por qué Pablo dijo eso? vamos a hacer una pausa porque yo acabo de decir que aquí juntaban dos clases de gente ¿cuál era el primer grupo? los que sabían mucho los que no sabían los filósofos si Pablo llega a Corinto con filosofía y palabras persuasivas ¿qué van a decir ellos? ¿más de qué? ¿más de los mismos? si ellos eran filosos ¿tú? esta gente eran gente que se sentaban en la plaza a discutir pero era gente inteligente yo no puedo venir con palabras persuasivas porque de eso saben ustedes llegué aquí con demostración de poder algo que ustedes no habían visto ni habían conocido no estamos diciendo porque hay gente hay un grupo de gente que si Dios permite que sean ese grupo de personas que necesitan palabras de domingo hay gente yo no soy así yo soy ¿verdad? acá y fuera y pegado porque yo no me la iba me estoy entendiendo hay gente que si uno va a una reverencia que uno tiene que entrar y ese es el día que me a veces yo hecho yo miro la miente y dice señor y ahora como yo me expreso por esta gente uno no cambia el mensaje pero hay una forma de expresarse la cual se utiliza muy bien bien imagínate y saco con unas palabras y lo dice la gente se dice ¿qué dijo de él? eso dijo que no se dijo mami amén que pablo no podía ir a ver mucho el peito y mucha palabra para ver y filosofía pablo dijo vine aquí con demotación de poder ¿por qué? porque era un lugar que necesitaba un impacto de Dios porque las cadenas que había en este lugar sabían eran fuentes y pablo fue revestido de la opción del Espíritu Santo y llegó allí y fue tanto el impacto vuelvo a la victoria abundaba la prostitución antes de Cristo llegar a Corinto estaban dados a la diosa que se llama Afrodita estudia esto Afrodita Afrodita así como se escucha este afrodita Afrodita era la diosa del sexo ahora para que ustedes me entiendan un poco de aunque está en más historia a toda a todo Dios con que venúrcula no mayúrcula a todo Dios con que venúrcula sus seguidores le brindan ofrendas y sacrificios como nosotros al Dios verdadero con mayúscula al Dios verdadero nosotros también hoy le hemos brindado que alabanza adelación sacrificio ¿verdad? ¿verdad que sí? entonces esta diosa el sacrificio y la ofrenda dada a ella era que ella tenía miles mil sacerdotisas que eran rameras vamos aquí mil sacerdotisas rameras que estaban dadas al servicio de esta diosa esta diosa era una mujer bella con el pelo cascada una mujer hermosa un sacrificio que se le hacía a la diosa prodita era que como ella era la diosa y ella era la que tenía que tan linda y bella pues las sacerdotisas de ella que se sustituían se le raspaban el cabello era un sacrificio o una ofrenda para la cosa ¿verdad? ellos se raspaban el cabello el raspajoso ¿verdad? se operaban y hoy en día tú sabes que es una ramera ¿verdad? por eso porque si tú vas a una calle y lo que conoces es verdad de aquí de Brooklyn yo lo conozco mucho aunque ¿verdad? vivimos años aquí para allá para para Bulls y por que en plazo para allá para allá yo me crié allá en Sigurds y aunque vivimos años aquí nos conozco y si tú te vas para New Jersey yo te puedo decir mira esta área aquí vienen los italianos en esta área de aquí vamos manejando en esta área de aquí hay muchos políticos de los militanos y si seguimos manejando te puedo enseñar esta calle de aquí de noche aquí lo que hay son homosexuales y lesbianas ¿por qué? porque usted sabe dónde es que ellos que abundan habitan se congregan hacen sus barbaridades porque usted pues le cuenta no es que usted frecuente el lugar pero usted conoce que usted vive aquí esta es tu comunidad usted sabe lo que hay aquí entonces si yo te digo a ti varón vamos a salir por las calles repartir tratados y quiero que usted me lleve donde están todas las rameras y toda esta gente de bajo mundo y usted conociendo su ciudad me va a llevar y va a decir bueno esta gente ¿y cómo una la va a conocer? ¿por su forma de qué? de vestirse de pararse y de actuar y hasta el tiempo no existía esa esa forma de vestirse de actuar no lo que lo que identificaba una ramera era que no tenía cabello se levantaba y ahí tú conocías que esa mujer era dada a la madriosa afrodita pero la mamá no había vergüenza porque esta ciudad esto era lo que abundaba solo que para ellos era algo normal pero cuando Pablo no diga con palabras persuasivas y llega con demostración de poder esta mujer comienza a convertirse a Cristo comienza a cambiar su estilo de vida y entra a la congregación y aquí es que empieza lo ve versículo 4 todo balón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza alguien podría decirme que es una afrenta una afrenta alguien podría decirme que es una afrenta ¿no? ¿qué es lo que se dice en inglés? ¿qué es lo que se dice? quiero dártelo segundo es clínico aquí una ofreta según el diccionario fuerte un cariño este una afrenta es una vergüenza deshonor agravio deshonra ofensa o insulto amén cuando el hombre ora y se cubre la cabeza afrenta su cabeza ¿qué usted tiene por esto? es una vergüenza ¿ah? es una vergüenza ¿para qué? para Dios para el hombre para el hombre ¿para el hombre? bueno para Dios porque era de su cabeza ¿no? Dios era la cabeza del hombre de Cristo de Cristo por eso fue que Pablo comenzó desarrollando sino luego el versículo 3 eh 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 ¿verdad? quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón antes de él decir el cuadro él está explicando el test que está diciendo Cristo es la cabeza de todo varón y alvaró la cabeza de la mujer y dio la cabeza de Cristo todo varón que ora profetiza con la cabeza de tu mierda afrenta su cabeza no su propia cabeza su cabeza acuérdate que esto es algo espiritual ¿quién es la cabeza del hombre? Cristo si yo me tiro a orar y cubro mi cabeza para orar no soy una vergüenza para mí es un insulto a Cristo es un insulto una vergüenza para Cristo para Cristo porque Cristo es la cabeza del hombre todo hombre que cubre su cabeza mientras la boca es una vergüenza es una vergüenza sí porque aquí la vida dice afrenta afrenta por eso que dice afrenta es una vergüenza un insulto yo mencioné aquí parte de la palabra vergüenza deshonor agravio deshonra ofensa e insulto porque afrenta equivale a todo es una vergüenza es una vergüenza es una vergüenza you're shaming Christ the man that bows down and prays with his head cover shames Christ a vergüenza Cristo pero pero toda mujer que ora o profetista con la cabeza descubierta afrenta su cabeza ¿quién es la cabeza? el hombre ah yo quiero cantar veces que hay que escuchar el escudo y ya ¿quién es la cabeza de la mujer del pueblo? el hombre el hombre dice que la mujer que ora con la cabeza descubierta afrenta su cabeza oye mira la comparación porque lo mismo es que si subiese rapar vamos a ponerlo con calma para que ustedes esto es tan y tan simple entender dice lo mismo es que si subiese rapado o sea está hablando con una mujer que tiene que cabello no dice el tablero es porque dice aprenda su cabeza porque se enlajo la comparación dice la palabra porque lo mismo es o sea porque lo mismo es equivale a una comparación una mujer que no se cubre al momento de orar y hablar con Dios ah la está comparando a una mujer que se ha raspado la cabeza y quienes eran las que se raspaban la cabeza esto es esto a la misma vez verdad es fuerte esta palabra es fuerte pero a la misma vez educa si nos vamos al versículo 6 nos vamos a entender aún mejor porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello a quien le está hablando si la está mandando a cortarse el cabello quiere decir que esa mujer tiene cabello y por ende el cabello no es el pelo dice yo no sé si está en tu vida pero la mía está dice porque si la mujer no se cubre coma que se corte el cabello si el pelo fuese el cabello no la manda cubrirse porque ya está cubierta estamos aquí más claro que alto un gallo está ahí dice que se corte también el cabello y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o rafarse que se quede entonces si le está hablando una mujer que tiene cabello y la está mandando así tú no la te vas a cubrir con un dedo pues cortete el cabello entonces está diciendo Pablo por lo tanto el cabello tuyo no es un veo tú eres aparte del cabello que es un veo natural necesita para hablar con Dios una juventura de cera cuando tú vas al griego y al hebreo y hablamos de cubrir cubrir amén es tapar tapar y cuando cuando dice que la mujer se cubra cuando ora mi pregunta es si el cabello ponte de pie para un momento pero no que te coja de punta pero creo que te considero pero creo que creo que no te vas a ofender lo ponte de pie y usted cómo es de tu mujer que 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 usted que usted llama esto a donde claro que usted llama esto pelo pelo cabello y y y que usted llama pelo ve conmigo conmigo si eso es cabello y esto es cabello pero tú consideras que el cabello es tu dedo quiere decir que si tú consideras que tu cabello es un dedo pues el cabello de él también es un dedo cabello el cabello y dedo el dedo amén y si y si el hombre no puede cubrirse el orar quiere decir que tenemos que transportar el rapa poco porque el cabello entonces es un dedo y si usted lo utiliza como un dedo porque usted dice que ese es un dedo pues yo estoy mal porque entonces esto es un dedo y yo lo puedo dar a Dios con un dedo y con esto o sea yo no puedo llamar una cortina un carro porque el carro es carro y la cortina es cortina amén el dedo y el dedo es el dedo amén praise God praise the Lord que no me voy a llegar a la parte que a ti te gusta que estás loco por preguntarme la amiga dice que el cabello es el dedo ¿sabes que sigue? si lo chiste de ahí está loco porque ya me da no 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 quiero que ti hasta ahora estamos claros amén hasta ahora entendemos hasta este punto que el cabello y el dedo no es lo mismo praise the Lord amén estamos claros que estamos en esta carta a una mujer que tiene el cabello que si no se cubre entonces que se lo corte y ahí y mi vida es más lejos dice y si te es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o rasparse ¿por qué entonces sería vergonzoso? porque ¿quién está en la paja? la paja ¿vergonzoso está diciendo? y si para una vergüenza rasparte para que no te consideren entonces cuando vais a orar cúbrete porque al no cubrirte te estoy comparando para que entiendas la seriedad de lo que es esto gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios praise the Lord porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es imagen y gloria de Dios pero la mujer es gloria del varón porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón donde inicia esto en el huerto de Edén cuando Andá se siente solo y Dios no entra en un sueño profundo y de ahí ese sueño profundo de las costillas de Adán procede la mujer por lo tanto cuando Dios forma al hombre dijo Dios hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza por lo tanto el hombre es imagen y semejanza de Dios oye pero la mujer que sale del varón no es imagen y semejanza de Dios es gloria del varón praise the Lord no significa que la mujer sea menos que el hombre no significa que el hombre es mejor que la mujer porque aquí vamos a entrar vamos a seguir leyendo para que usted entienda porque hay gente que utilizar estos versículos para humillar a la mujer yo como pastor presidimos este consigue el consigue de la verdad de la santidad y quiero que quede claro nosotros lo están grabando y la verdad que no nos importa pero ahí está mi esposa ven y nosotros creemos en el ministerio de la mujer y creemos y verdad la persona de la persona está aquí la de la desesperada pero nosotros si creemos que la mujer puede pastorear creemos que la mujer puede enseñar amén por eso nosotros tenemos pastoras en nuestro consigue una pastor en Amsterdam amén que ella el esposo está sentadito y ella está en frente de la obra ven yo he bendecido sus iglesias o sea que nosotros respaldamos y más cuando esa mujer está en el orden bíblico en el orden de la palabra amén porque hay un respaldo de Dios amén cuando hay orden pues Dios se glorifica amén praise God y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón o sea por el deseo que había ganado de tener compañeras por mirar a los animales con su pareja él se sentía que solo y a causa de esa soledad fue que amén la mujer Dios la trae existencia por lo cual escucha bien por lo cual la mujer debe debe tener señal de autoridad sobre su cabeza oye señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles ahora hay que saber interpretar cuando es que me hicieron la cabeza aquí en esta misma posión espírita en varias ocasiones hace referiéndose la mujer cuando hizo una cabeza está hablando de su marido pero en esta ocasión cuando hizo una cabeza está hablando de su cabeza señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles ¿por qué? dos razones dos razones primero yo no sé cuántos creen en esto nosotros si lo creemos lo practicamos no es que lo practicamos sino que lo creemos y lo predicamos y lo enseñamos nosotros como iglesia de Dios aunque aquí usted físicamente no está viendo ángeles nosotros predicamos y enseñamos nuestra iglesia y nuestro concilio amén voy a acordar de nosotros amén porque refiriéndonos de la palabra del Señor amén praise God nosotros creemos y predicamos y enseñamos que aunque físicamente no lo pego en el servicio a Dios cuando el pueblo se reúne para adorar amén hay ángeles para el servicio de la iglesia amén amén Dios está aquí con nosotros y el Espíritu Santo está aquí nosotros creemos amén que los ángeles existen amén praise God amén yes Jesus aleluya amén amén praise God amén praise God amén 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 praise God y aquel ángel sacó a Pedro de la cárcel amén, praise you Lord praise you Jesus, aleluya Lord los ángeles están en servicio de la iglesia, por lo tanto cuando un ángel desciende del cielo y está enviado a un lugar de ademación con peticiones contestadas con sanidad porque hay ángeles que traen sanidad en su mano praise you Jesus, aleluya Lord praise you Lord Daniel orando acá y aunque él no veía con sus ojos físicos pero acá, en los ángeles sabía desatar una guerra pero al pasar los días al pasar los días la persistencia de Daniel amén, logró que la religión bajara amén, praise you Lord no lo cantamos nosotros amén aunque eso fue para nosotros es un toro que lo cantamos lo espiritual hay que pelear con la bendición eso fue literal para él por lo tanto que esto está diciendo hermano Tobía lo que estoy diciendo es que cuando los ángeles bajan del cielo oye y comienzan a manifestarse en la congregación amén y traen sanidad y comienzan a repartir regalos y doles escucha bien escucha bien y comienzan a pasearse los ángeles y al pasarse y al pasearse ven el orden de Dios establecido en la doctrina de la palabra es la iglesia crazy Lord y ven esa mujer esa señal de autoridad diciendo porque la mujer cubrirse la señal de autoridad porque tú quieres ver dos cosas es una señal porque el pelo es una preña es una señal de autoridad sobre su cabeza y también es una señal de autoridad de que está sometida a su esposo que es su cabeza esa señal de autoridad esa señal está diciendo a la mujer casada está diciendo estoy sometida a Dios pero estoy sometida a mi esposo porque mi esposo está sometido a Cristo y Cristo está sometido a Dios y si Dios si Cristo está en Dios y mi esposo está en Cristo pues yo estoy segura de que mi esposo me está guiando amén gloria a Dios adeluya y a los hombres bajar y ver la señal de autoridad están diciendo a que hay mujeres que conocen la palabra a que hay mujeres que son verdientes de la palabra a que hay mujeres sometidas a la voluntad y a la doctrina de la palabra por lo tanto me voy a manifestar gracias a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios los movían para aquí y todavía mis abuelos son pastores fueron pastores que ya murieron amén del concilio de la fe en Puerto Rico y mi abuelo y mi abuelo también pastorio levantó su iglesia a mi hijo también pastorio por el único que me va del cáncer y vengo de una descendencia de iglesia de un sabandero llega un momento donde verdad nos mudamos por aquí en el mayor y aquí en el mayor estuvimos viviendo como tres años cuando vivíamos así con mi hijo mayor más o menos edad a los nueve años cuando vivimos por acá venimos aquí en una iglesia aquí en Brooklyn del concilio Ascambler y San Cristiano ahí se y duramos ahí un tiempo tres años y de ahí nos mudamos para New Jersey yo no me voy a New Jersey desde que ahí nos quedamos y ya mi mamá se había retirado del árbit y ahí nos quedamos y ahí nos criamos en la iglesia pentecostal en por ende mi mamá llevan muchos años y dice iglesia bueno para hacerte la historia larga corta cuando a los 15 16 años me dudé para Puerto Rico con mi abuela porque la última hija de mi abuela que es el hermano de mi mamá se casó pues mi abuela se quedó sola se quedó sola y pues me quedé con ella para ayudarla una señora mayor ¿verdad? para ayudarla con su sigla con sus cosas y me quedé viviendo con mi abuela en Puerto Rico pues mi abuela iba a la iglesia de mi tío que es factor de la iglesia de este hostal yo tengo otra tía que es hermana de mi mamá que que me dice yo la veía que todos días en la iglesia con siete días en la iglesia yo nunca había ido con ella y un día yo me invito un lunes era un lunes de liberación de ahí los cultos los lunes son de liberación todos los lunes son de liberación y se les trataba un lunes de liberación conmigo cuando llego a la iglesia que veo que mi tía comienza a tener un paño blanco desde el bulto pues para mí en ese tiempo pues los paños yo soy de los que me criaba que los paños cuando las mujeres ahora van a venir a estar se ponen un paño en la espalda ¿verdad? porque usted sabe que la pone con el sentido oral ¿verdad? el mismo cuerpo de la mujer no es del hombre y para la espalda pues la mujer pues acostumbrada en llevar un paño a la iglesia o en los mismos paños que la iglesia se tapaban y ahí se tiraban y no es que le damos que va a sacar un paño pero de repente cuando miro padre yo veo que miro pagando todavía entonces yo todavía se pongo en el parque y se está sacudiendo sacudiendo y de repente se le lanzó en la cabeza cuando me le cae vinando no, no entonces hay que ser un nano o algo porque si vamos es que van a ser un trado pero cuando miro para tu iglesia que yo me voy a toda la cama que sube lo puesto y yo le damos carayos para donde que me he estado en el este soy lo que y saldo o sea con la vida con la pete costal con los abanderos o sea se me lo tira pero los abanderos y uno entra desde la acera no se pone en el pelo adicto desde la acera bien con el dedo puesto y eso era la entrada y en esa iglesia aprendimos ese costumbre en esa iglesia entraba la gente y uno iba a saludar para cubrir a todo el mundo de una vez para que le fueran ir a él y se le saludo desde la entrada yo le bendiga a todos ¿qué usted dice? no le bendiga a todos aunque estuviera morando en cualquier parte del curso si tú entras en ese momento no le bendiga a todos ya saludate a todos con el respeto estamos aquí para que nadie veía no un saludo no un saludo pero es que ¿tiene sentido o no tiene sentido? amén aunque le den asiderada la oportunidad de saludar es que está pero si no tiene un hombre y se va a dar como un alofereniseo no puede decir se puede que no me saludo si te saludo pero llegué venía a todos amén viste ok entonces en esa iglesia me aprendimos eso y desde la acera se me quedan en el sol de pelo y entró y el señor le bendiga a todos y el pelo le puso a mí y yo ahora sí que yo no sé de la historia y yo como un alicente en el último banco de acá y esa iglesia hasta el día de hoy el día de hoy las damas se sitan para un lado y los caballeros para otro aunque sean esposos hasta el día de hoy y yo vi que ya con él para un lado mis primos para otro y en un momento mi primo sacó un saco un silicio yo ahora sí que estamos bien porque él así me ha hecho un paño de la cabeza y ahora no se ve que es un saco de papa yo no sé lo que sabe lo que es un silicio pero ¿verdad? pues se me ha hecho un silicio y una calor y yo yo nada más que lo miraba yo sufría yo estaba rebajando y si yo me diría me sentía así en el último banco me quedé sentado con un mojo abierto y no cerrado orando señor manifiesto mi poder señor tuve mi tía yo no sé cómo me lo trajo así nada estoy orando de repente yo solo alabando estoy orando y comenzar a sentirme familiar familiar o sea fíjate tienen el pelo y la cabeza pero están orando están asombrillados no miraban de lo normal claro ya estoy sacando no miraban de lo normal pero lo único que vi fue la pastora en el altar con el pastor y la del altar encendido de viejito orando y toda esa gente orando en el altar y clamando y de repente ponen la parte de la pastora y dicen vamos a perder pie vamos a orar comenzar el culto luego ya van y se han desatado una unción poderosa que es el clamor pero aunque no nunca había visto esto el ambiente me hace sentir en mi espíritu que Dios está aquí o sea mi espíritu está recibiendo que esto es de Dios mira esa era temprana y aún así yo miraba pero aún así pendiente a lo que estaba moviendo que quería saber donde yo estaba nunca había visto tal cosa arranca el democional en el primer corazo del democional comienza a manifestarse a un nivel a un nivel que los pelos volaban un corre y corre por el pasivo un corre y corre un mover y un pelo para allá y un pelo para acá la manifestación va corriendo un corre y corre y va un tremendo se acabó el coro del democional y de repente lo que se escuchó fue una profeta de iglesia se levantó en profecía se tapó su cara y comenzó a profecar así dice yoga una palabra de parte de Dios no se cayó bien ella no se cayó bien ella no se cayó bien ella cuando se levantó otra mira así dice yoga y en corrido como 6 o 7 el profeta se levantaron uno está el otro en una secuencia en una palabra que hoy por hoy hoy por hoy un orden y todas se cumplían todas desde ese día yo dije yo esta es mi iglesia y han pasado 19 años y aquí estoy preguntando pasar la doctrina y enseñando este orden bíblico esta doctrina bíblica porque no es una enseñanza y no tiene nada que ver con los judíos nada que ver con la ley porque si vamos ahí con la palabra ¿en qué libro está esto? y con esto es parte de la ley o de la gracia o sea que está en el nuevo doctrina bíblica en el nuevo testamento o sea que por él no tiene nada que ver con la ley no tiene nada que ver con los judíos y el pueblo de Israel porque a quien Pablo le está hablando es a un chorro de filósofos un chorro de prostitutas y homosexuales que toman aquí y la gente que enfoca en el nombre de Dios que son ustedes y soy yo estamos aquí estamos claros amén quise tocar ese punto para que ustedes entiendan amados pero yo tampoco me creía en el vero que no fue que antes fue lo que enseñaron a un niño pequeño pero eso que no hasta el día de hoy mi mamá no usa vero hasta el día de hoy pero sin embargo gracias al señor mi hermano se convierte con nosotros y mi hermana que toda la vida se convierte con tal este año este año a principio de este año fue que ella vino ¿verdad? a ponerse el vero dice que el esposo ya se convirtió con nosotros después de 17 años de casado con él amén era amita el señor era amita de la religión de los mitas y luego no creía nada ni en el vero de ese amor mi sobrino empezó a visitarnos él llegó a un estudio bíblico le gustó se convirtió jugó casi nueve veces un año con nosotros y mi hermana en una iglesia y él con nosotros mi hermana decía hasta que yo no esté segura de que ese evento con Dios de verdad yo no voy a soltar mi iglesia verdad y cuando ella dio un año después le estaba elegido a hoy por hoy era el presidente de la educación ella se vino para acá y aunque se vino para acá duró con nosotros casi un año al de ese y este año fue ella vino a ponerse el vero y hoy por hoy también es presidenta de la tabla no es responsable así que eso es lo verdad yo no lo he anestecido para que usted quiera porque esto es un proceso hay gente que lo acepta dar hay gente que lo entiende hay gente que le toma dinero así que todo es ser fácil pero el Señor vamos al 11 ya estamos hablando que es hasta el 16 pero el Señor y el varón es sin la mujer y la mujer sin el varón porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios juzgar pero en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón por lo tanto allá en el mundo aquí mando yo y aquí sabes lo que Dios diga pero en el Señor ni la mujer sí sin el varón ni el varón seamos por lo tanto en el Señor los dos a Jehová no le diga en el Señor ¿verdad? el hombre no es mejor que la mujer y la mujer es mejor que Pablo en el Señor alto son iguales yo no voy a hacer ser de personas me mira encima del hombro a nadie sí hay mujeres espirituales espirituales y hablar pero cuando se trata de humillar y tratar de hablar hasta después eso no me va a venir con la palabra que me va a venir con la palabra ¿verdad? ¿verdad? juzgar vosotros mismos estamos en el 13 ya estamos en el año juzgar vosotros mismos pregunta esto es una pregunta hay que saber leer la palabra esto es una pregunta ¿es propio que la mujer ole a Dios sin cubrirse la cabeza? es una pregunta acuérdate que Pablo le está hablando ¿a quién? a los corintos pero era un grupo de qué? filósofos ¿ok? estamos hablando de un grupo de gente que conocía neta él está haciendo una pregunta y la pregunta aunque es una pregunta delica y una pregunta real es una pregunta con sal ¿está haciendo? Pablo está diciendo ¿es propio que la mujer ole a Dios sin cubrirse la cabeza? o sea es una pregunta que él hace después que él te explica el orden después que él dice mira que hay que hablar y la mujer que no se cubre es igual que una granjera y hace estas comparaciones después hace ahora dime tú después tú te vamos a hablar yo si tú o sea después que él dio la explicación porque cuando Pablo hace esta pregunta no es que él no sabe él está diciendo la de Dios con sarcasmo que Dios te ha dicho aquí lo que hay por la palabra te dije el orden te dije lo que a Dios le agrada ahora dime tú o mí si es propio que la mujer ole a Dios sin cubrirse la cabeza la escucha vale discúlta de lo mí ¿ustedes que le gusta discutir le gusta filosofiar y le gusta buscar una cintopaca el gato le explique mira ahora después de esta larga explica eso que yo di este 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 ¿verdad? esta inseguida entonces yo no estoy hablando de nada este es papo ¿verdad? porque no hay mal interpreto yo me estoy poniendo el que tengo la página de pago para que usted me entiende que es uno que lleva a cien en ese momento después de explicar y después de ordenar y decretar por la palabra ¿verdad? continuarlo le están diciendo que es pronto que la mujer oleando sin cubrirse la cabeza y después que va a hacer la pregunta y le da la respuesta que dijo ¿verdad? la naturaleza estamos en 14 la naturaleza misma pregunta ¿no se enseña que el varón le desoroso dejarse crecer el cabello? cabello ¿cuál es la naturaleza de Dios y el hombre? o sea no es algo que yo pueda provocarlo sino que por naturaleza de Dios ¿cuál es la naturaleza de Dios en el hombre? dígame su imagen es en la boca el piquen es en el ritual eso es Dios pero ¿ah? ok estamos ahí estamos ahí vámonos más allá vámonos más allá vámonos más allá no quiero entrar en un ejemplo de adivinación pero es algo tan sencillo y lógico él está diciendo por naturaleza el hombre mira no se enseña que el varón le desoroso dejarse crecer el cabello la naturaleza no se enseña ¿cuál es la naturaleza? con el cabello del hombre no nosotros hablamos de bandero porque entonces si entra el bandero no es la naturaleza de Dios vamos a la naturaleza la naturaleza es el orden establecido por Dios la naturaleza es el diseño de Dios en el hombre estamos aquí todavía no va a entender ¿verdad? mira que le pasa y se lo voy a poner el hombre nace bebé le des el cabello y cuando va llegando a ti ¿por qué le pasa al pelo del hombre? ¿por qué? por más que tú quieras hacerte doblecer la naturaleza misma porque es la ley de Dios en el hombre sigue el pato la mujer llega vieja y sigue ¿qué? se le pone ¿qué? blanco pero sigue ¿qué? y al hombre se le pone blanco pero bueno se le estamos aquí la naturaleza misma de Dios nos está enseñando que el hombre dejarse crecer el cabello es que es honroso porque la araña por más que te lo deje crecer Dios va a mismo te lo va a quitar ¿estamos aquí? ¿entendimos eso en una palabra? ¿está? amén entonces para entender eso vamos a entender los otros aquí llegamos al clavo al versículo donde el hígado revienta ¿está? no se enseña que el varón este es un ruso de jacias de saca ¿por qué? porque por la naturaleza que se atractó en ese versículo la pregunta tiene que entender cuál es la naturaleza de Dios en el hombre el hombre nada se crece le crece el pelo se le pone negro lindo ¿verdad? en un momento que se le pone blanco se le cae se le cae se le cae algo pero dice por el contrario ¿qué es contrario? todo al revés todo al revés a la mujer a la mujer dejarse crecer el cabello le es ¿qué? es honroso aquí voy a hacer una pausa antes antes de estar en la segunda parte de la nación y tener una caña con eso vamos a hacer nada por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso por varios puntos ¿por qué? uno porque es el orden y la naturaleza de Dios cuando Dios le da el cabello a una mujer y ese cabello crece y se pone largo ¿sabien? él es honroso él es honroso a la mujer cortarse el cabello ¿qué hace recorrer? no sé nada porque esta es la verdad que me contente a la mujer cortarse el cabello ya Pablo había establecido en el principio lo que leímos que la que se cortaban el cabello ¿quiénes eran? la camera es una fuerte ¿verdad? es honroso la mujer dejarse crecer el cabello ¿por qué? cuando la naturaleza de Dios es que tu cabello sea largo negro cuando tú vas a ser negro pero llega un momento que ese pelo comienza a cambiar ¿qué? color ¿qué color se pone? blanco blanco ese color blanco ¿tú te lo pusiste? no ¿quién te lo dio? la naturaleza la naturaleza ¿de quién? el Dios entonces en el momento que la mujer comienza a cortarse y pintarse el cabello ¿qué hace? es una señal no te sonra es una señal de rebeldía en contra de la naturaleza establecida por Dios o sea cuando una mujer le está creciendo el cabello y se lo cuenta le está diciendo en pocas palabras al Señor lo que tú me estás haciendo lo que tú me estás dando está mal porque tú me diste el cabello aquí y yo lo quiero aquí o sea que aunque tu boca no está hablando tus acciones le están diciendo tú no sabes lo que estás haciendo cuando el cabello de una mujer es negro y es negrecito y comienza a ponerse canoso y comienza ¿verdad? a ponerse ¿verdad? porque hay esta mujer donde el pelo cambia cuando esa mujer comienza a tingirse el pelo le está diciendo aunque no está solo su boca en sus acciones le está diciendo a Dios que es lo tuyo le estás poniendo muy hija muy rápido tú no sabes lo que estás haciendo va a la farmacia y compra tinte porque ella sabe más que Dios suena fuerte pero es una enseñanza y todo tiene que ver con el cabello cuando usted entienda que lo natural de Dios es lo natural cuando Dios diga que tiene que salir gana entonces tiene que salir gana porque eso lo ha establecido eso fue lo que él estableció en el diseño de tu vida cuando Dios te creó ¿verdad? él dijo su nombre está ¿cómo tú te llamas? José José ¿qué edad tú tienes que llamar José? 47 ¿estás jovencito? José tiene 47 años pero este es el orden de Dios allá cuando Dios te creó pero cuando José cumpla 50 voy a permitir que el perro comience en la salida de gana ese es el diseño de Dios porque cuando Dios te creó Él te creó con un diseño Él te creó ¿verdad? con un plan ya para tu vida y Él te designó de que tu perro iba a ser kiki o tu perro iba a ser lacio a los 50 te iban a salir cara y el momento que a los 50 José ¿verdad? comienzan a salir de cara y tú comienzas a tijitar el perro ¿qué es for me? tú estás diciendo Señor ¿cómo sabes lo que estás haciendo? porque tú estás diciendo que a los 50 te metí en salir cara y ahora que yo estoy bueno estamos aquí no me puedo dejar con el viejo la mujer dice ahora que yo estoy buena a los 60 no me voy a dejar con el perro de caroso de caroso perro ¿no? ¿no? hasta que voy al madre ¿estaremos nosotros desde el día que está dando la mesa de Dios? yo no me conté que esa pregunta se me voy a dejar entender adiós y cerramos con esta oración porque en lugar del perro le he dado el cabello notase que no es una oración con rida hay un punto y una coma y dice porque en lugar del perro le he dado el cabello cuando alguien te dice que el lugar del perro le he dado el cabello ahí es que se agarran mucha gente a frente con tal ¿verdad? sin ofender mucha gente con nosotros también somos pentecostales vamos a usar la cara de los perros nosotros también nos consideramos que el perro en el américo ¿verdad? porque queremos la experiencia de pentecostales ahora cuando se agarran mucha gente que no son de la doctrina del perro para decir viste que el perro de la mujer es el cabello eso es lo que Pablo está diciendo ahí Pablo ahí está diciendo que en lugar del perro está el cabello yo repito ¿a quién le está hablando Pablo? a la ramera está hablando ¿por qué? esto era lo que estaba pasando cuando Pablo llegó a la iglesia de Corinto y comienza este pueblo en la iglesia de Corinto y comienza a predicar las rameras fueron impactadas por el poder de Dios ¿oye? y comenzaron a convertirse esta es la explicación de por qué el perro es el cabello y con esto se ve esta parte aquí es el cierre y la explicación de por qué el cabello y el perro no es lo mismo cuando Pablo llega a Corinto con demostración de poder y la ramera comienza a convertirse a Cristo la iglesia la iglesia ya practicaba la doctrina del perro acuérdense que desde el principio establecimos que Corintios la carta es problemas y soluciones de la iglesia por lo tanto el problema no era que no se estaba basando el perro el problema que era el mal uso del perro al igual que en el mismo capítulo que estamos leyendo si ustedes siguen el 17 ¿de qué habla? de la Santa Cena el problema el problema no era que no estaban haciendo la Santa Cena era que lo estaban haciendo mal ¿estamos entendiendo? si tú te vas en todas las primeras cartas de Corintios el problema no era que no estaban haciendo las cosas acuérdense que esta iglesia estaba que rampa rampa no tenía el cabello ¿saben lo que hacía? después los años vimos un ejemplo para que no se sientan o sea bien la madera se convertía y por la vergüenza porque Pablo había establecido que que la que se rafaba era una vergüenza ¿verdad? y por la vergüenza de la vida pasada que llevaba entraban al templo oye y estaban tapacocos cogían el pelo y se tapaban la cabeza y debajo del pelo estaban ¿qué? cartas estaban cartas no tenían cabello y Pablo le está diciendo inicia inicia el versículo que estamos leyendo dice que Pablo le está diciendo que le era honroso a la mujer dejarse crecer el cabello si alguien te está diciendo a ti dejarse crecer el cabello es porque está considerado que tú le estés si tu cabello ya está largo tiene sentido que yo te diga a ti hermana dejarse crecer el cabello porque tu cabello es que ahora si tu cabello no está largo y está corto tiene sentido que yo te diga hermana dejarse crecer el cabello porque a Dios le doy un rostro que te lo deje crecer entonces ahí entendemos que ese versículo no le está hablando a la que ya tiene el pelo largo y se le da que ese no es para ti es una enseñanza que le es un rostro dejarse crecer el cabello obviamente si alguien te está diciendo a ti dejarse crecer el cabello es porque usted es que alba o no tiene corto ¿verdad? le está diciendo Pablo aquí le está diciendo a esas mujeres que no tenían el cabello largo le está diciendo la naturaleza misma enseña que es honroso la mujer dejarse crecer el cabello porque estás cogiendo el pelo y te estás tapando como si fuera tu cabello no en lugar de ese pelo Dios te dio el cabello estamos aquí en lugar del pelo he estado el cabello o sea tú estás usando un pelo para taparte como si fuera tu cabello no 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 quítate el pelo déjate crecer el cabello déjate crecer porque es la naturaleza pero cuando vayas a hablar y profetizar entonces cubre tiene sentido o sea para tú entender esto tienes que entender toda la historia de la iglesia de todo esto esto no está hablando simplemente con mujeres de cabello está hablando con mujeres que eran calvas y otras que eran un cabello entonces él cubrió las dos él cubrió las dos partes porque le habló a las calvas y le habló a las que tenían cabello le está diciendo a las que tenían cabello tu cabello no es un pelo cuando vayas a jolar cúbrete porque si no te cubre mejor pótete el cabello pero a las calvas le está diciendo déjate crecer el cabello porque ese pelo no es un cabello o sea déjate no solo el pelo cuando se crecer tu pelo porque ese no es tu pelo la naturaleza dice déjate crecer el pelo pero cuando vayas a jolar entonces cubre amén does it make sense? does it make sense? why? because it's the word amén praise God hay alguna pregunta me permite cerrar con un versículo aunque no nos vamos a tocar con todo eso si alguno quiere ser contencioso nosotros no tenemos tal costumbre de la naturaleza de Dios ¿por qué Pablo ha oído eso? ¿por qué habla de ser contencioso? ¿con qué está hablando él? ¿con un grupo de qué? ¿qué era el qué? ¿conocían las palabras? ¿no? ¿por qué hablaban en las filosofías? pero se sentaban en las plazas a contender por lo tanto cada cual contendía quien tenía el mejor punto son Pablo está diciendo que esta gente no tenía conocimiento de la palabra como tal como tal que lo debía ver la filosofía era un tema de la filosofía así aunque se habían convertido todavía quedaban con la costumbre de buscar ¿qué? temas para discutir en la congregación y Pablo le está diciendo ya es lo que hablé ya es lo que expliqué que la mujer cuando ore debe descubrirse yo te hablé yo le expliqué pero aún así si alguno de ustedes quiere ser contencioso la iglesia de Dios no tiene esa costumbre allá en el mundo en las plazas cuando tú no le seguías al Señor y estabas discutiendo filosofía y buscando contender allá lo dejamos pero aquí en Cristo no hay confianza con este tema muestra la confianza si lo entendiste gloria a Dios practícalo pero si si lo entendiste y no lo quieres practicar allá usted con Dios porque cada cosa se ha buscado por su conocimiento si usted en algún momento estaba inconsciente o ¿verdad? voy a decir la palabra inextruido o sin conocimiento de tal tema pues a usted se le perdonó a escuchar hoy esta palabra ya usted queda comprometido con Dios no conmigo no con la pastora no con la iglesia o el concilio o la congrega no usted queda comprometido ¿con quién? con Dios con Dios y su palabra ¿cómo que el pastor no? ¿no? porque el pastor los pastores somos de caña y hueso igual que usted y yo le tengo que rendir cuenta a Dios por su palabra igual que usted y usted y todos los que ustedes al final del día aunque mi pastor no me enseñe a nuestra palabra yo tengo la obligación como cristiano de meterme y decirle al Señor revela tu palabra que yo me voy a vender amén amén amém amén 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 que alguien tenga el público en mis adores busco a alguien que se meta en el secreto porque el que se meta en el secreto yo lo recompensaré el público porque tu intimidad con Dios no es el público es el secreto amen 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 praise God amen